Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. También por qué no, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas al Canelo Álvarez. Es muy importante que comentes ya que en los comentarios estará un link que te llevará directamente hasta mi canal y ahí podrás ver la pelea totalmente en vivo. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo, pero antes regálenme un minuto de su tiempo ya que les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo. También es muy importante que te suscribas a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos lo mejor del box y del Canelo Álvarez. No olvides dejar tu like y sin más que agregar comencemos. Y bueno cracks, tremenda función de sábados del boxeo tendremos el día de hoy cuando Saúl el Canelo Álvarez busque agrandar su legado en el boxeo mexicano en su primera pelea del año. Cuando se enfrenté a Dimitri Vivol por el título semicompleto de la asociación de la AMB. Amigos, por un lado tenemos al Canelo Álvarez. El Canelo, como recordaremos, su última pelea la tuvo en noviembre del año pasado cuando se enfrentó a Caleb Plant. En esa ocasión amigos, el Canelo noqueó fácilmente a Caleb Plant en los últimos rounds y bueno, el día de hoy amigos buscará ser lo propio ante el boxeador Vivol. Dimitri Vivol por su parte es un boxeador ruso. Su última pelea la tuvo ante Salmon el año pasado y bueno, el día de hoy buscará dar la sorpresa cuando se enfrente al Canelo Álvarez. Y bueno amigos, la pelea estelar de sábados del boxeo entre Saúl el Canelo Álvarez y Dimitri Vivol la podrá seguir por la señal en vivo de Box Azteca va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 10pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos amigos, me comentan que esta pelea va por pago por evento por la señal de Dawson y dará inicio a las 7pm en Estados Unidos. O bien, si no cuentas con ninguno de estos canales, no te preocupes, puedes buscarlo en la aplicación de Azteca Deportes ya que la estarán pasando totalmente en vivo en la sección de sábados de boxeo. Cracks, no olviden dejar su buen like si apoyan al Canelo Álvarez y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¿Qué tal amigos fanáticos del boxeo? Sean bienvenidos a un nuevo video. Vaya pelea de boxeo tendremos, ya que Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a Dimitri Vivol por el título semicompleto de la asociación de la AMB. Crack, si no te quieres perder esta gran pelea, te recomiendo que dejes tu buen like, dale me gusta a este video si crees que Saúl el Canelo Álvarez vencerá y noqueará fácilmente a Dimitri Vivol. También, ¿por qué no? Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas al Canelo Álvarez. Es muy importante que comentes, ya que en los comentarios...